bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy estamos en la tienda casa los arcos y les vamos a finalizar la segunda parte del vídeo de la tienda aquí vamos a encontrar productos súper económicos para el hogar como cortinas sábanas corchas edredones toallas etcétera la tienda está ubicada en circunvalación número 219 entre miguel negrete y zapata por aquí les muestro su fachada para que se ubiquen fácilmente cuando visiten la tienda tienen su página de facebook los encuentran como blancos los arcos y los van a ubicar por este letrerito que vemos aquí todas las tiendas que les grabamos son en el centro de la ciudad de méxico y vean aquí de mi lado derecho luego luego tenemos calle zapata es la que pasa aquí estamos como a cinco locales aproximadamente de zapata hacia circunvalación y luego de mi lado izquierdo tenemos calle miguel negrete esta que pasa aquí así que la tienda se encuentra entre estas dos calles tienen envíos a toda la república sin mínimo de compra pueden pedir desde las piezas que a ustedes les convenga y mayoreo aquí en tienda a partir de una pieza pagando en efectivo su número telefónico se los dejo aquí en pantalla todas las semanas trabajamos este ofertas todos los lunes nos llega un producto de oferta muy bien esta semana está esta sábana que es de tacto bambú se llama 26 mil plus que cuesta una pieza por 299 y si te llevas seis piezas surtidas te quedan 260 también tenemos la king size una pieza por 315 y si te llevas las seis piezas surtidas o más te queda en 299 en tamaño king size estas sábanas contiene la sábana cajonera la plana y cuatro fundas de almohada y también está un tacto muy padre y tenemos pues variedad de diseños mira estos son algunos están muy muy bonitas vienen seis piezas matrimonial por 299 una que ya también es un muy buen precio o después de seis si tú te dedicas a revender también pues vas a encontrar este súper precio y recordando que todas estas promociones son solamente en pagos en efectivo mira aprovechando que ya estamos en primavera tenemos estas cortinas que te dan un look súper fresco a tu hogar mira son de lino rebordado el lino es una fibra natural viene todo todo rebordado con un diseño súper bonito cada modelo que les voy a estar mostrando también lo trabajo en más colores por ejemplo esta la tengo también en color fuchsia en color lila y este verde menta que está súper bonito entonces no puedo exhibir todas pero ustedes pregúntenme por las que más les guste y con todo gusto pues les podemos mandar las fotos mira esta otra que trae mariposas está padre el modelo la medida es de 3 metros de ancho por 220 de largo y 3 cuestan 320 en mayoreo mira esta de rosas también está muy padre también la tengo en muchísimos tonos mira esta se llama tipo es nosotros le decimos tipo espuma trae muchísimo bordado está muy muy padre y sobre todo ahorita que te va a hacer sentir muy fresca tu tu casa o la habitación en donde la coloques te permite también muchísimo el paso de la luz pero también importante no se transparenta si tú las colocas de la manera correcta que es este plisada no se transparentan absolutamente nada entonces pues no te preocupes aparte que contienen forro si y esta otra es nuestra cortina londres está súper bonita esta tela se llama española es un trabajo muy padre trae bordado trae listón también trae un trabajo en deshilado en esta parte de aquí muy bonita la terminación esta te llega a dar hasta 240 de largo bien su precio también contiene forro y te cuesta en 340 pesos perfecto y trabajamos esta otra de encaje mira está muy muy padre es un encaje muy fino esta se llama deluxe te cuestan 339 pesos todas vienen el juego de dos lienzos vale muy bien y esta es nuestra cortina princesa esta está muy muy padre muy elegante mira esta es una tela que se llama jacar el jacar viene todo grabado aparte que trae bordado y en algunos modelos trae tres tiras de gippier ahorita te muestro alguno para que puedan checarlo a lo que me refiero con el con el gippier mira de este lado vamos a mostrárselas mira estas son las tiras de gippier que trae como un trabajo como un bordado un bordado muy padre esto se llama gippier trae en la parte de arriba en medio y en la terminación de la cortina se ve muy muy bonito el trabajo mira ahí está está padrísimo el precio no has visto esta te cuesta en 540 y la medida es de 3 por 220 perfecto esta está muy padre y también trabajó esta lino en 320 esta también está muy bonita trae detalles bordados y también trae su listón si por acá tenemos esta si te gustan los alcatraces en 320 esta también es de lino y esta que es nuestra cortina suiza se llama lino suiza está muy muy bonita esta te cuesta en tan solo 320 esta también la tengo en tonos grises el bordado es lo que cambia el fondo es básicamente el mismo lo que cambian recuerden es el bordado esta te cuesta también 320 pesitos mayoreo el mayoreo recuerden desde una pieza pagando en efectivo perfecto mira tenemos estos juegos de baño que también están muy padres lucen así como están aquí en la imagen trae la tapa de la taza un tapetito para que pongas tus piecitos cuando vas al bañito y tenemos el tapete que es salida de ducha que es súper absorbente y la cortina que te mide 1.80 x 1.80 trae los arillos también ya nada más para que tú llegues y coloques todo esta te cuesta en 179 mira también tenemos muchísima variedad de estampados está muy padre muy muy bonitas todo eso por 179 todos los cuatro pisos por 179 y también trabajo por acá tengo otro porque no alcanzo allá arribita este set de baño que también está increíble este nos contiene 18 piezas trae el tapete de salida de ducha igual el tapete para la taza tres toallas trae la de medio baño la facial y la de manos y su cortina con sus ganchitos que vienen forrados en tela todo todo ya súper decorado de una excelente calidad lo voy a abrir un poquito para que puedan checar son 18 piezas 18 piezas o sea contando los ganchitos uno por uno este te cuesta en 410 aparte que el tapete viene antiderrapante esto es muy importante que lo chequen para evitar algún accidente en el baño no te resbala y te súper absorbe para cuando sales de bañarte este lo tengo en tonos grises azul vino y café igual si lo quieren ver más a detalle recuerden que en nuestra página de facebook está todo todo exhibido mira de este lado estamos con estas cortinas estas son una tela que se llama tergal es básicamente para usar tras las cortinas o si quieres que te entre demasiada demasiada luz este el par te cuesta en tan solo 139 pesos está súper padre mide 3 metros de ancho por 2 10 de caída y lo tengo en pues muchos colores muy bien mira todos así lisos ¿verdad? todos vienen lisos y también tengo una opción con arillo hay gente que usa las cortinas con arillo y que quiere poner una en medio ahorita te voy a mostrar como cual y esa te cuesta en 199 con la misma medida perfecto mira es la opción con arillo está padrísimo el modelo está muy padre esto pues te digo básicamente lo puedes usar tras tus cortinas o ponerlas en medio que ahorita está también muy en tendencia a usar de esa forma las cortinas igual la trabajo en varios tonos la tengo en melón beige rosa en blanca en este tono como azul este es un tono nuevo está súper bonito vale ¿por cuánto? 199 el juego ah súper bien mira de este lado les voy a mostrar esta cortina que ahorita es una de las más vendidas es una cortina que le llamamos blackout pero la original la auténtica realmente no te pasa absolutamente nada de luz te voy a mostrar esta que es la más clarita no te pasa absolutamente nada 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 de luz te bloquea los sonidos y te nivela la temperatura del lugar en donde la coloques trabajamos esta variedad de tonos también está por llegar los nuevos colores entonces para que estén pendientes y puedan les voy a hacer una demostración para que ustedes puedan ver que realmente está el flash la voy a poner tras la cortina y no traspasa absolutamente nada de luz vale es también para uso hotelero esta te cuesta un lienzo 175 o el par entre 150 ah perfecto está súper económica y también que sepan que es la original esta es la que trae las tres capas de tela en medio trae el hilo negro que hace que sea pues blackout mira de este lado te voy a mostrar estos juegos de baño que también son un poco más económicos pero también están muy padres este contiene la tapa trae la tapa del tanque y trae su toalla déjame abrir uno para que puedas checar la calidad de cada uno y también que puedan checar el tamaño viene a muy buen tamaño viene amplio este te cuesta en 160 mayoreo perfecto miren todos estos estampados si tengo todos estos estampados y este pues más colores mira viene la tapa del tanque trae sus textos para que puedas ajustarla y no se te esté moviendo tenemos esta toallita que es 100% algodón y también trae el diseño del del fuego y trae la tapa de la taza y trae para que puedas ajustarla y no se te mueva perfecto cuando levantes o algo está increíble tenemos esta variedad y también trabajamos este otro que es de listón también está muy padre este trae la tapa de la taza del tanque y para colocar los rollos de papel ah también si está muy muy bonito mira lo trabajo en gris también lo tengo en café estos son algunos colores en exhibición pero también trabajo rojo verde rosa el color que tú necesites por favor pregúntanos y con gusto te lo estaremos mostrando y esta es otra opción este le llamamos juego de baño sublimado este viene como bombachito déjame te muestro este es un nuevo producto nos acaba de llegar y también viene muy muy bien hecho y el precio cambia si perdón este 160 el que es del muñito el de listón te cuesta en 189 este sublimado te cuesta en 199 pero este no sé si se alcance a notar es como un bombachito con rellenito igual viene con su ajustador trae la tapa del tanque y también trae la toalla que también muy importante no es microfibra es 100% algodón y te super seca también trae detalle en la toalla y de estos trabajamos pues varios diseños perfecto miren muy bonitos vienen varios diseños y este que es para nosotros uno de los tradicionales que año con año se venden demasiado este es nuestro juego de baño de punto de cruz o de carpeta que muchos le llaman también contiene la tapa de la taza del tanque y la toalla que también igual viene con su diseño miren ajá todo por 230 pesos muy bien igual a un super precio tenemos pues mucha variedad de de bordados miren si miren de este lado tenemos toda la sabanita matrimonial de todas las que les voy a estar mencionando trabajo los cuatro tamaños individual matrimonial queen size y king size tenemos esta que es una microfibra lisa no te despinta no te encoge no te hace bolitas te sale muy muy buena viene muy buen tacto esta te cuesta en tan solo 159 pesos la trabajo así en colores lisos o en estampados o en estampados mira perfecto están también muy padres y también trabajamos la hotelera viene todo el juego completo en el caso del individual viene sabana cajonera sabana plana y una funda de almohada en el caso de la matrimonial y queen size trae sabana plana cajonera y dos fundas de almohada en la king size viene sabana plana sabana de cajon y tres fundas de almohada esta está super padre esta trae un tacto de piel de durazno o tacto algodón que muchos le conocen piel de durazno le llaman es super super suave al tacto mira si gusta sentirla te sale muy muy buena esta te cuesta en 185 pesos la matrimonial 149 la individual 220 la queen y 249 la king size esta te cuesta en 185 y también la trabajamos en estampada aquí están los modelos también tenemos la sabana de franela que es 100% algodón esta te sale en 250 esta que nos acaba de llegar que es este igual microfibra trae dibujos así como de london rosas en 149 pesos y esta que ahorita es la más recomendada para esta temporada de calor para que duerma super fresco super bien esta que es 100% algodón que va super garantizada esta al tacto se puede llegar a sentir un poquito áspera pero ojo esa es la característica del algodón el algodón siempre viene almidonado o con apresto cuando tú lo lavas se le cae todo ese almidón y queda super super suave ah muy bien vale esa para que ustedes chequen y no los engañen normalmente lo que les mencioné como microfibra es lo que les venden como algodón pero por el tacto la gente piensa que sí porque es muy suave pero no realmente el algodón se siente un poquito áspero como cuando planchaban las camisas literal y les ponían almidón así el precio está en 305 matrimonial trabajamos colores lisos y también estampados para cada para cada gusto vale estos son algunos en franelita trabajamos pues dos calidades la línea económica que te cuesta 250 que también te sale muy buena o bien la línea premium que viene para un colchón alto y que obviamente es de mayor gramaje y la durabilidad va a ser mayor este te cuesta en 370 igual trabajamos muchísimos estampados varios muy bonitos mira este nos acaba de llegar está muy padre y tenemos nuestra línea hotelera pero para colchones de 40 centímetros esta literal te la puedo medir aquí en tienda mide 40 exactamente 40 centímetros de alto para tu colchón la trabajo en todos los tamaños solamente en colores lisos pero te garantizo que no te despinta no te encoge no te hace bolitas y es una calidad súper súper padre te cuesta en 230 pesos es una microfibra de 90 gramos igual es súper suave ojalá pudieran sentirla puedan darse una vuelta por acá por la tienda para que puedan sentir el tacto y también trabajamos pues muchísimos colores lisos y estampados también no en esta solamente me llegan lisos por el momento en los cuatro tamaños pero lisos perfecto y de este lado seguimos vendiendo nuestra sabana polar por alguna extraña razón se sigue vendiendo y se vende todo el año hay gente que es muy friolenta o viven en estados que pues son muy friolentos como Hidalgo Toluca que allá siempre está con un poco de frío no mira este es súper súper calientita super padre igual contiene lo mismo cajonera plana y fundas de almohada matrimonial por 260 pesos ahí está colores pues todos sí esta sí la trabajamos en estampados y listos mira de este lado te voy a mostrar un producto que pocos conocen pero realmente se vende muchísimo son los pabellones ojalá se pueda observar aquí en la imagen como se ponen esto es si lo quieres aquí en la ciudad como para decoración o bien en algunos estados de la república los ocupan para que no los piquen los zancudos los mosquitos entonces es un producto de muy buena calidad este está hecho con puro tergal sí puro puro tergal mira ahorita lo trabajo solamente en dos colores este beige y en color blanco por tan solo 235 pesos y es tamaño matrimonial déjame pedir ayuda para que podamos extenderlo marcos podamos extender uno y puedan checarlo ayúdenme extenderlo miren este se coloca así trae sus amarres en esta parte que vienen muy bien cocidos para que no se les rompan y se atoran en cada esquina de la cama obviamente en alto y por aquí trae la de esta cruzada para que puedan entrar a la cama muy 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 padre vale es tamaño matrimonial en color beige y en color blanco solamente lo manejas en ese tamaño en matrimonial sí únicamente en matrimonial por el momento pero pues se puede adaptar perfecto para la individual y para la queen size porque los tamaños vienen muy amplios el único problema sería si tienes cama king size pero podemos hacerlo mira también tenemos para nuestros bebés cuneros en 155 son providencia trabajamos para niña para niño mira este otro están muy muy bonitos mira aquí te voy a enseñar uno de niña sí vienen a muy buen tamaño sí aquí lo vemos el precio es de 155 el tamaño déjame te lo digo me parece es 110 por 140 está súper bien está muy muy buen tamaño y pues aquí los esperamos espero que haya sido de su agrado todo el recorrido que les dimos que vengan los vamos a atender con mucho gusto y pues se van a sentir como en casa muy bien les recordamos que los horarios lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 y media el día domingo de 10 a 4 y media de la tarde estamos ubicados en anillo de circunvalación número 219 colonia centro alcaldía venustiano carranza entre la calle miguel negrete y emiliano zapata la forma más fácil de llegar es por el metrobús miscalco estamos a 3 calles empezando con tareza del metrobús en sentido a que van los carros pasan el mercado de miscalco a media calle en la acera de enfrente del mercado vale y si vienen por metro la estación más cercana podría ser merced toman un camión que sale ahí en sentido de contraflujo y se bajan en miguel negrete o emiliano zapata y nada más caminan a media calle o el metro candelaria tienen que salir hacia la avenida que es hacia anillo de circunvalación y de ahí caminar media calle perfecto pues ahí está envíos a toda la república por paquetería autobús también verdad si les recuerdo el número de whatsapp donde los estaremos atendiendo de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde para cualquier pedido y envío es el 56 17 06 54 63 bueno recuerden que aquí en casa los arcos cada semana vamos a encontrar diferentes ofertas precios muy accesibles para iniciar negocio o si ya cuentan con alguno para surtirlo también para las personitas que desean emprender pueden iniciar con un monto mínimo y bueno recuerden envíos a toda la república sin mínimo de compra pueden pedir desde las piezas que a ustedes les convenga mayoreo en tienda a partir de una pieza siempre y cuando pagando en efectivo hasta aquí dejamos el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos su like que nos ayudan bastante nos vemos en otro video